¡Gracias! Ahora estamos justos, pero bueno, eso no tiene que empujar más para trabajar para los demás compañeros, para seguir estar en el mismo nivel, aunque falte gente, y para eso estamos trabajando. Bueno, sí, hay gente, para eso somos tantos, porque somos 20 y picos, por eso estamos, y cada uno que juegue puede dar el mismo nivel que el otro que estaba. Estamos trabajando cada día para, como te he dicho, mejorar, y esperemos que el próximo partido también lo ganemos como el otro día. Bueno, bien, poco a poco cogiendo minutos, y cada día me siento mejor en el campo, y espero que siga eso. Bueno, a mí no me dijo nada en concreto, pero que siempre me decía que se siguiera trabajando, porque él confía en mí, aunque el equipo, él puso un equipo de primeras para jugar, y no podía cambiarlo así de repente, que yo siguiera trabajando, que él estaba a gusto conmigo, y que llegara mi momento, eso me decía. Bueno, me siento a gusto, la verdad, jugando así, porque el equipo está bien, tenemos la mayoría del tiempo, tenemos el balón, y eso es mejor que correr detrás del balón. Por eso intentamos apretar lo mejor que podamos cuando no tenemos el balón, y intentar recuperarlo lo más rápido, y intentar llegar también al área rival para marcar. Eso, eso es el objetivo, aunque no es fácil, porque como hay lesiones y eso, tendrá que reponer otro once y eso para suplir a la gente, y no va a ser fácil. Pero nosotros intentamos siempre hacer lo mejor que podamos para sacar los partidos adelante. Sí, sí, no importa el lado que esté, el año pasado jugaba a la izquierda igual, así que no es algo que puedo manejarme bien en las dos. Bueno, eso es una de sus decisiones, los chavales están entrenando bien, nosotros como mayores intentamos ayudarles en lo que podamos, intentar decirles lo que hacen mal y bien para apoyarles y ayudarles, porque no es fácil tampoco, pero al final decide entrenador. Pues sí, eso siempre, siempre hay que exigirse más, porque los partidos no son fáciles, sobre todo fuera de casa, encontrar un equipo como el Albacete no va a ser fácil nada, porque ellos juegan bien y tenemos que estar a tope todos, por eso no se exige tanto, no sé, que me cuesta, pero es así, hay que hacerlo máximo, porque los partidos de segunda son muy jodidos, pues hay que trabajarlo muy duro para ganar un partido y no va a ser fácil ninguno. También estamos trabajando para mejorar cada día en eso, pero bueno, espero que las siguientes ocasiones entren, porque ya llevo dos, tampoco soy de muchos goles, pero bueno, yo lo intentaré meter a algunos si puedo.